Hola burdos, aquí el Churcho, estamos en un nuevo vídeo y hoy chavales estamos en los juegos del hambre más extremos, los juegos del hambre más violentos, da igual, porque estamos en The Cooling, que ya sabéis que subí hace tiempo ya, hace como un año o muchos meses, que subí este juego, pero lo han super actualizado, han puesto un nuevo mapa, lo han puesto de todo, así que hoy vamos a jugar, vamos a intentar matar a unos cuantos tontos que se me pongan por delante, aunque no creo que ganemos porque hace un montón de tiempo que no juego, así que bueno, este es mi personaje que va a cambiar, va a cambiar, vale, va a cambiar porque yo no soy este. Bueno chavales, espero que os vale muchísimo el vídeo, que lo apoyéis con un pedazo de like, más de 20.000 likes y os traeré más partidas de esto de H1Z1, tengo un montón de vídeos en mente, así que matadlo con un pedazo de like más de 20.000 y vamos a personalizarlo, que le podemos cambiar prácticamente todo, pero para ello, le voy a abrir unas cajas, porque nos han regalado 10 cajas, vale, así que vamos a abrirla y nos dan cosas para customizar a nuestro tío, ¿no? Como por ejemplo, mira este traje de chaqueta, que guapo tío, un cuchillo, o sea, hay skin para las armas y de todo tío, le han cambiado absolutamente todo y mola muchísimo ahora, eh tío. Venga va, ábrete, a ver, ábrete. Vale, 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 chaval, mira que lanza más guapa, tóxica, chaval. Vamos a personalizarnos al personaje, bueno, somos un hombre obviamente, luego vamos a ponernos así morenos, así, y skin tono que no sea ni muy blanco ni muy moreno, ¿vale? Así más o menos, ¿vale? Vale, pues este vamos a ser nosotros, vamos a ponernos medio un par, a ver, a ver, a ver, a ver, más o menos mi pelo es así, lo que pasa es que tengo negro por un lado y por aquí blanco, ¿vale? O sea, así rubio, ¿vale? Así que me voy a poner este así rubio, que me mola mucho, y mira todas las que hay, pero esto vale, esto vale en dinero, pero bueno, da igual, me voy a poner rubio el pelo, ahí está el guapetón mi tío. Vamos a ponernos, a ver, ¿qué, qué, qué? ¿Qué tenemos, tío? O sea, hostia, mira lo que tenemos, tío. Tenemos aquí bragas, tenemos también googles, ¡oh, las gafas, chaval! Vale, 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 hostia, chaval. Y máscaras de pinball, o sea, de paintball, perdón, no de pinball, el pinball es la mierda esta. Cowboy hats, vale, me voy a poner un gorro de cowboy, porque me ha molado mucho. Y vamos a ponerle formal wear, vamos a ponerle el traje de chaqueta, porque nosotros somos unos señores, ¿vale? Y de esto, pues, le vamos a poner unos pantalones de estos, de, de, de motos, para que nos protejan de las caídas y de todo lo mismo, ¿vale? Nos vamos a poner naranja, básicamente, para que vaya a juego con nuestro traje. Pues aquí tenemos a nuestro Tito Church, ¿vale? O sea, le podemos cambiar la skin a absolutamente todo, tío. O sea, a los rifles, a los armas, o sea, aquí hay un montón de esas son todas las armas, más o menos, que hay, ¿vale? Así que, bueno, de esto de momento no lo voy a cambiar. Ya en los próximos vídeos jugaremos a ponerlo a skin y esa. Así que vamos a jugar y vamos a intentar, pues, hacer un buen papel y matar a alguien. Vale, chavales, ya estamos aquí dentro del juego. Me ha tardado un montón de rato buscar partida, pero, hostia, qué guapo esto. Han cambiado la cápsula esta y salimos y empezamos con un man tracker. Vamos allá, chavales. Ya tenemos a nuestro personaje y esto es un modo de dos contra dos. O sea, que me ha tocado una pareja que yo no tengo ni idea. Se llama Hike, Like, Appirate. Vale, pues muy bien por tu vida. Vale, por lo visto han cambiado todo el mapa. Hay algunas cosas que se han quedado, obviamente. Esto yo creo que era del anterior, ¿vale? Pero han cambiado bastante, sobre todo visualmente, ¿vale? Lo que viene siendo el juego. Así que vamos a ir buscando ya cositas. Lo que, o sea, lo que tenemos que hacer es ir recolectando cosas. En plan, coger armas y esas cosas para cubrirnos. Y, bueno, para cubrirnos, para que no nos mate o para matar nosotros, básicamente. Vale, tenemos una venda. Eso es bueno. También tenemos un man tracker. La verdad es que no sé. Vale, mi compañero está a 300 metros mío, ¿vale? O sea, seguramente muera antes de que yo llegue a él. Eh, pero bueno. Que, por cierto, no voy a encontrar nada aquí. Vale, me he pillado una droga que esto lo que te hace es incrementar la velocidad, ¿vale? Pero bueno. Yo aquí no encuentro nada, sinceramente. Aquí no hay nada. Así, mira, hay aquí como un barril de Funk. Funk, como ya sabéis, es la moneda de este juego, ¿vale? Con el Funk podemos comprar, o sea, podemos comprar armas que también hay por el juego. O sea, por el mapa, perdón. También podemos mejorarlas. O sea, de todo, ¿vale? O sea, podemos hacer de todo esto. También podemos pedir los paquetes de ayuda, que es básicamente para lo que se usa el Funk. Pero bueno. Yo voy allá hacia mi compañero, tío. Porque no quiero estar solo en este planeta. A ver, esto es una venda, ¿no? Sí, vale. Esto repone 40 de vida al instante. Vale, 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 vale. Yo se tomó para allá. No tengo ningún arma. O sea, bueno, sí. Tengo el arma de mis puños. Pero con esto no hago una mierda. Vale, también podríamos coger el Funk de los retos de humanos que hay ahí. Y esto es como lo juego del hambre, pero literal, ¿vale? O sea, como lo juego del hambre. Acaban de matar a mi compañero. O sea, acaban de matar a mi compañero. O sea, yo que creía que iba a ser yo el que iba a morir antes de llegar a él. Eh, eh, eh. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha puesto muy oscuro esto, ¿no? ¿Está anocheciendo algo? What the fuck? Vale, mi compañero ha muerto aquí dentro. Por lo tanto, aquí dentro tiene que haber gente. ¿Vale? O sea, yo me voy a ir. Me voy a ir como el que no quiere la cosa, que están ahí abajo, creo. ¿Esto cuánto vale? 150 vale el arma esta, ¿vale? O sea, no tengo 150, ¿vale? O sea, no hay nada, tío. En serio, no hay nada. Nada más que tengo unos puños. Chavales. Chavales. Tenemos que hacer la táctica de hacernos al escondío. Básicamente porque están ahí. ¿Lo estáis viendo? Tienen una maldita lanza, tío. O sea, tienen una maldita lanza y yo estoy solo porque mi compañero ha muerto, tío. O sea, no me lo puedo creer, tío. O sea, ¿ya ahora para dónde voy, tío? O sea, hostia, hostia, hostia. Vale, vale, vale. Se han ido para allá, se han ido para allá. O sea, estoy ahora mismo en lo que viene siendo la mierda. Vale, este es el centro. Aquí es donde se va a concentrar toda la acción cuando termine la partida. O sea, cuando el gas llega al centro. Voy a, voy a entrar. ¿Qué piso es un tío? ¿Lol? ¡Lol! ¡Vaya caramelito, loco! ¡Vaya caramelito, que está FK! ¿Te imaginas que se da la vuelta ahora cuando le queda uno de vida y me revienta? Pues no. ¡Toma ahí! ¡Vamos! Y tenía armas, tío. Tenía de todo. A ver, este man tracker, que no lo quiero. Así que, ¿esto cómo se tiraba, tío? Vale, tenemos un martillo. Ya por lo menos tenemos un arma. ¿Esto qué es? ¡Uy! Una granada de impacto. O sea, una granada que hace boom. Obviamente, todas las granadas hacen boom, ¿vale? Pero, pero bueno, me había entendido, ¿vale? O sea, a ver, aquí hay más cosas. Esto está todo saqueado, yo creo, por el tío ese que acabo de matar, ¿vale? O sea, yo no sé, no sé qué estaría haciendo. O sea, habrá entrado la madre. ¿Te imaginas que ha entrado la madre ahí a su cuarto? Y ha dicho, niña, vea ya, la maquinita. Y... Y ya ha muerto. Obviamente, por manos de Tito Chucho. ¿Por quién sí? Vale, chavales, creo que voy a pedir lo que viene siendo un airdrop, ¿vale? O sea, esto lo que me va a traer es un paquete de ayuda que creo que me va a traer jabalinas. O sea, no lanzas largas, ¿vale? O sea, para yo poder reventar a los enemigos, ¿vale? O sea, me voy a esconder aquí para que no me vean. ¿Y cuántos quedamos vivos? A ver, quedamos uno, dos, tres, cuatro, cien... O sea, yo voy segundo, o sea. He sido el segundo que más ha matado y solo ha matado a uno. O sea, el primero, que creo que es el que ha matado a mi compañero, por cierto. Es el que lleva tres bajas y va primero, ¿vale? Me tiene que venir... Ahí, ahí está, ¿no? Está ahí arriba. Vale. Si tuviera un arco, creo que con el arco puedo darle al... 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 Al dron este y que se caiga antes, ¿vale? Pero como no tengo un arco, pues me voy a joder un poco, ¿vale? O sea, voy a usar el mantra, claro, a ver si hay gente cerca. Vale, a 70 metros... O sea, baja rápido, baja rápido. Vale, a 72 metros hacia ella... Hacia aquella dirección hay un tío, ¿vale? Ahora está más cerca, pero vamos a pillarlo en cero coma, ¿vale? Me voy a meter esto en vena... Vale, ábrelo, ábrelo, corre, 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 antes de que venga... ¡Vamos! ¿Qué había? ¿Vale? Perfecto. Vale, me pongo una armadura y tengo aquí otra droga. Ahí está. ¿Esto qué es? Que el movimiento, pues, es silencioso. Vale, 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 vale. Eso me gusta. Vale, vamos a ir a por el tío ya porque tengo... Está 29 metros. 29 metros para allá. Vale. Voy a meter la droga. Voy a meter la droga y vamos hacia allá, chaval. Vamos hacia allá. Somos silenciosos. No podrá saber que vamos hacia él. A ver. Vale, está aquí. ¡Aquí hay uno dentro! ¡Aquí hay uno dentro! Vale, 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 vale. Lo pillo, ¿eh? ¡Mira qué guapa la jabalina, chaval! ¡Mira el dragón! Vale, 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 vale. A esto lo reventamos, ¿eh? Lo reventamos, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola, amigo! ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Rátalo, jabalina! ¡Llega! ¡Me cago! ¡Hostia, estoy vomitando! ¡Mierda! ¿Vale? No me jodáis que son dos. ¡No me jodáis que sois dos! ¡No! ¡No! ¡Es otra pareja, tío! ¡Dejadme a mí, que yo soy el único superviviente aquí solo! ¡Tío, dejadme! ¡Dejadme! ¿Me han dejado? ¿Me han dejado? ¡Se están peleando con los otros dos, tío! ¡Ole, ole, ole! ¡Me han dejado a mí, chaval! Pero es que me he encontrado ahora de repente a cuatro. Y no me mola ni un pelo, vale. Necesitaría vendas. Menos mal que tiene la protección esta. Vale. ¿Dónde están, tío? ¡Míralos, míralos, míralos, míralos! ¡Míralos, eh! ¡Míralos, eh! ¡Míralos, chavales! ¡Soy silencioso, eh! ¡No! ¡Pero me han pillado, tío! ¡No me jodáis! ¡Tiene una ballesta, eh! ¡Hostias! ¡Tiene una ballesta, eh! Yo me voy, me voy corriendo. Espero que no me dé. No me da. No me da. ¡Dejadme! ¡Hostia, viene a por mí! ¡Mira por mí! ¿Viene a por mí tú solo? ¿Vienes a por mí tú solo? ¡Hostia! ¡Es un arma! ¿Es una ballesta? ¡Estoy drogado, tío! ¿Vale? ¡Se la ha caído! ¡Se la ha caído! ¡No te ha ganado, tío! ¡Me cago en su padre! ¿Vale? ¡Estoy todo drogado, loco! ¡Estoy todo drogado! ¡Me lo mato! ¡Vamos! ¡Lo he matado! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Lor! ¡Estoy todo drogado, loco! ¡Pero lo he matado, lo he matado! Vale, me quedan 26 de vida. ¿Qué necesito? Necesito vendas. ¿Cómo se hacían las vendas? Palo con palo, ¿no? ¿Vale? ¡Wait! Necesito vendas. Necesito vendas. Vale. Vale. Tranquilo, ¿eh? ¡Ah, no! Que tenía una venda aquí. Vale, vale, perfecto, perfecto. ¡Ok! 41 de vida y me voy a hacer otra venda. Chavales, ha sido muy épico eso, ¿vale? O sea, hemos matado a un tío y ahora tenemos un maldito, o sea, una maldita ballesta, tío. O sea, increíble, ¿eh? Vale. Creo que voy a necesitar otra vendita, ¿vale? O sea, lo estoy haciendo bien, tío, sorprendentemente. Básicamente porque no tenía ni... O sea, hacía mucho tiempo que no jugaba, tío. O sea, vale. Casi eso. Casi eso. Ha sido una explosión ahí rara, ¿eh? ¡Dejadme! ¡Que estoy solo! ¡Hostia, tío, chaval! Vale. Me he escapado primero de los cuatro, eso. Después he matado a un tío que... ¡Madre mía! Que tenía un arco. O sea, que se lo he quitado, obviamente. ¡Oh, eso está! Está cerrado esto. ¡Chao! ¿Armadura? Vale, vale, me pillo armadura, loco. ¡Hostia, chaval! ¡Qué guapo! ¿Y esto? ¡Edmo! ¡Oh! ¡Aumentamos nuestra vida máxima, chavales! Con esta droga. ¡Madre mía! Ahora somos los dioses, chaval. ¿Y esto qué es? Un sable. Tier 2 y esto es Tier 3. Bueno, me voy a quedar con mi lanza, sinceramente. Y ahora lo que quiero es hacerme flechas, tío. Vale, quedamos cuatro, chavales. O sea, quedamos simplemente cuatro, tío. O sea, me parece flipante, tío, que vaya a quedar cuarto. ¡Oh, mira, aquí hay gente muerta, eh! Ahí viene ya el veneno, tío. Ahí viene ya el veneno, así que nos vamos a tener que concentrar en lo que viene siendo el centro, ¿vale? O sea, yo voy a coger a Kimi. Seguramente sean pareja. Dos de ellos seguramente sean pareja. Y sean dos contra uno y uno, ¿vale? Yo que estoy solo, tío. Murió mi compañero al principio, tío. Y el primero lleva cinco bajas. O sea, es un viciado, tío. O sea... ¿Eh? ¿Escucho pasos? ¿Escucho pasos? No, es mi imaginación, ¿verdad? Voy a poner el mantraque. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Se está matando, ¿eh? Está muriendo por el veneno, ¿eh? ¡Me cago en todo el fallo! ¡Toma las balas, tío! ¡Se ha retrasado! ¿Vale? 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 Vente, vente, nena. ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, pie. ¡Ah, el veneno, el veneno! ¡Que te mata, tío! ¡Eh, que me está disparando otro tonto ahí! Vale, 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 vale. Me voy. Me voy, me voy. El veneno no es para mí. Vale, me estoy poniendo nervioso, ¿eh? Me estoy poniendo nervioso. ¡Mierda! ¡Mierda, me voy a dar otra vez! Que me cago en su padre, tío. Me cago en su padre. Acaba de atirar una bomba de esta de veneno, tío. ¡Ah! 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 ¿Vale? ¿Le he dado? Vale, está con toda la vida el mamón. ¿Vale? Vale, cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Si lo hacemos bien, podemos ganar, ¿eh? Cuidate, ¿eh? ¿Vamos? Cuidado, 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 cuidado. ¡Cuidado! ¡Batalla final! ¡Épica! ¡Gerese de vida! ¡Me cago en tu padre! ¡Déjame! ¡No tengo vendas! ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¡Te he empujado! ¡Tío, por favor! ¡Paz! ¡Por favor, paz! ¡Te pido paz! ¡Paz, tío! ¡Paz! ¡No, no me va a dar paz! ¡No me va a dar paz! ¡Me he quedado uno de vida! ¡Venga, va, tío, por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡No! Chavales, quiero ver quién gana. Quiero ver quién gana. Está ahí el que me ha matado contra la tía. La tía. Confío en la tía. Véngate. Haz venganza. Va a morir también. Va a morir también. Pobrecita. ¡No, tío! ¡Ha ganado el pavo este, tío! ¡Ha ganado el que me ha matado! ¡Hostia! Ni felicitaciones, la verdad. O sea, es el que más, tío, se ha cargado. O sea, se lo merece. Pues bueno, chavales, espero que os haya molado muchísimo el vídeo. Si queréis más, votad en el vídeo con un pedazo de like. Más de 20.000 para más. Y nos vemos en la próxima. Y traeré una victoria. Porque aquí, repito, Churge, con esto no se conforma. Así que nada, un saludo. ¡Gracias!